Desde hoy los taxis en Bogotá que cuenten con la plataforma digital y con la tableta para el pasajero podrán empezar a cobrar las nuevas tarifas. El 28 de mayo todos los conductores deberán contar con las nuevas herramientas para evitar así las sanciones. La era del taxi inteligente en Bogotá dio hoy su primer paso. En este momento tenemos aprobadas cuatro aplicaciones, esas cuatro aplicaciones las presentaron 20 empresas que están afiliando más o menos unos 34 mil taxis. De ahora en adelante los usuarios podrán pedir el servicio a través de las aplicaciones Digimax, Mevoi, Red Amarilla y Megataxi. Hoy un conductor de taxi que por ejemplo esté con la plataforma en su dispositivo celular pero que no tenga la tableta en la parte trasera para el usuario puede cobrar con estas plataformas o no? No, tiene que estar completamente instalado en todo el sistema. El gremio amarillo calcula que por ahora solo el 1% de los 34 mil taxis habilitados con la plataforma cuentan con la tableta trasera. La tableta en este momento puede oscilar en costos que están entre los 600 y 700, es casi imposible comprarla, más cuando hay 42 mil carros ilegales en la calle que están perforando fuertemente el sector económicamente, entonces se vuelve un poco difícil, para eso la fecha, la transición y el plazo de transición. Al subirse al taxi el usuario podrá digitar su destino o simplemente hacerlo activando el micrófono incorporado. Plaza de toros. Lo que hemos venido explicando es que unas ventajas que tiene el sistema inteligente es que le arroja desde el inicio la tarifa que usted tiene que pagar. Para conductoras como Gloria Salcedo, con 20 años de experiencia, el cambio es todo un desafío. Lo entiendo, no está tan fácil, está un poquito complicado, pero me parece excelente porque así nos da mucha credibilidad al gremio. La verdad tenemos costo previo y al tener costo previo se quita conflicto de ahí y un poco el para dónde va. El usuario podrá verificar los datos del conductor a través de la aplicación CIMUR y calificarlo. Además, si se interrumpe el recorrido, la aplicación recalculará la tarifa. Y llegó la hora cero, empezó ahora sí este cambio para el gremio de taxistas. Mauricio, buenas noches, estuvo usted hoy en taxi, ¿se encontró una nueva tecnología como esta? No, no estuve en taxi y no me he encontrado la nueva tecnología, pero creo que si hubiera estado en taxi tampoco me la habría encontrado porque parece que el nivel de aplicación por ahora es bastante bajito, por lo menos de los sondeos que se han hecho durante el día, parece que muy pocos taxistas lo han aplicado todavía. Todavía es bajito, pero mira, hay muchas cosas que decir con respecto a este cambio. Uno que es interesante para el gremio, este avanzar con la tecnología, creo que siempre debe ser bienvenido. Por supuesto, es muy humano, cuando a nosotros nos dicen que viene algo nuevo, pues hay un poco de resistencia. Pero hay también desafíos, uno de ellos es la pedagogía, no solamente para los taxistas, también para el usuario. Yo no me imagino a mi mamá tratando, por ejemplo, de manejar la tableta y a eso hay que darle tiempo y también a la gente hay que enseñarle. Y el otro es el de la seguridad, porque estas tabletas también, pues seguramente van a ser muy llamativas para los amigos de lo ajeno, pero no se le debe decir que no. Y el del costo, si quieren empezamos por el tema del costo y terminamos por los otros, porque digamos que el del costo es el que más han objetado los taxistas, por eso digo que el nivel de aplicación todavía es muy bajo. Recuerden ustedes, arranca el día de hoy, hay comparendos pedagógicos hasta el día 26 de mayo, son esos dos meses de transición. En esos dos meses el taxi que tenga la tecnología ya puede cobrar las tarifas adicionales, es un incremento de 7,4% en todos los extras, es decir, el banderazo, la ida al aeropuerto, los nocturnos, los recargos que tienen que ver con congestión, en eso se puede cobrar más y eso hace que el servicio se pueda incrementar de manera sustancial. Pero si ustedes son usuarios, no necesariamente tienen que estar en este momento con la aplicación en el teléfono, hay gente que la trató de instalar hoy y no le funcionó, ni tienen que estar totalmente listos a saber cuál es la dirección exacta del sitio al que van. Basta con que sepan cuál es la carrera y la calle, lo terminan dando en la tableta y la tableta les termina dando. Número uno, la ruta ideal, para que no se pongan a darles vueltas por toda la ciudad. Número dos, la tarifa calculada, que eso es fundamental para el taxista, para ustedes. Y número tres, cuál es la distancia que se va a recorrer en ese trayecto. Eso les sirve a todo el mundo, como Paula dice, no solamente para taxistas, sino también para usuarios. Pero ojo, porque el costo es una cosa importante. Les digo yo, la tableta vale entre 300 y 500 mil pesos. Eso es una inversión importante. Pero para que la tableta funcione se necesita un paquete de datos que vale más o menos, uno barato vale más o menos 40 mil pesos al mes. Entonces los taxistas dicen, bueno, ¿y de dónde diablo voy a financiar yo 300, 400, 500 mil pesos, más 40 mil pesos adicionales al mes? Por eso es que el distrito permite que se haga un aumento en las tarifas. Se han hecho cálculos que por ese famoso cargo de congestión, que es un extra que se cobra cuando el taxi anda a menos de 30 kilómetros por hora, se puede incrementar sustancialmente el costo de una carrera, puede llegar a incrementarse en más de 50%. Es decir, el usuario es el que termina pagando en últimas el aparato. Ojalá en estos dos meses se termine dando la transición. Y Paula sí tiene razón, el tema de la seguridad es un tema todavía por resolver. Porque si a un taxista lo terminan en muchos casos apuñalando por robarle 50 mil pesos, que será por dos, no una, sino dos tabletas que le significan un buen billete a un potencial ladrón. Ojalá esto se resuelva en seguridad y en tecnología porque le sirve a todo el mundo.